El proyecto, lo he señalado muchas veces. Este no es el proyecto de... Con la presencia... ...en el selecto grupo de jóvenes de diversas profesiones que tendrán el honor de ser los anfitriones de nuestro pabellón nacional. Ustedes son la cara de la reconstrucción. La cara amable, la cara voluntariosa. La cara que va a alentar al mismo tiempo, a decirle al visitante chino que este país se ha puesto de pie, que los desastres naturales no nos amedrentan. Ustedes son la cara del agradecimiento. El gobierno y el pueblo chino han sido extraordinariamente generosos con nosotros durante la emergencia. Además, ese pabellón chileno es el primer pabellón establecido de los países latinoamericanos en China. Eso también demuestra una actitud, una demuestra del gobierno chileno y también del pueblo chileno hacia este pueblo chino. Creo que esta es una tremenda oportunidad de poder representar a Chile, de poder estar allá, contar un poco sobre nuestro país y hacer presencia en lo que es la Expo Shanghái. Nosotros vamos a vivir todos juntos, vamos a vivir en un hotel y vamos a tener, estamos divididos por piezas. Ahí nos agrupamos nosotros en cuanto a afinidad que teníamos con los compañeros. Esto de que China tenga 50 años de historia les da una experiencia muy grande y como que de repente no ven los procesos tan a corto plazo. O sea, ellos y en fondo como gobierno planean cosas 50, 100 años a futuro y nosotros de repente a 6 meses. Así que creo que eso es una cosa que nosotros debemos aprender de ver más adelante. Y también me encantaría después poder hacer negocios con China, con Asia, entonces empaparme de toda esta cosa y saber bien cómo funciona el mundo asiático. Sí. Nos vamos viajando en dos grupos. En primer grupo viajan 6 carabineros, en segundo grupo 6 carabineros más. Es un periodo de 3 meses. Bueno, lo más importante obviamente es representar a Chile, a nuestro país, a mi institución, poder explicar y enseñarle al resto del mundo lo que es nuestro país en sí. Bueno, lo que cuesta un poco más es el idioma. Tratar de aprender un idioma nuevo, aparte además de entretenido, es muy difícil porque el chino es complicado, pero una vez tomándole un poco más de tensión y siendo más, poniendo paradas nuevas, se pueden hacer mucho más entretenidos. Nosotros hacemos un trabajo de seguridad, además de ir a mostrar cómo es Carabineros de Chile, de darles a explicar a China y en realidad al mundo que Carabineros de Chile sí tiene un prestigio muy bueno en el extranjero.